Hola, mi nombre es Iván Cámer, soy locutor nacional y periodista. Trabajo en Frecuencia Plus 93.1, en Radio 2 y también en Canal 4 de Cablogar. Quiero invitarlos a sumarse al curso de oratoria y de expresión oral que próximamente vamos a estar dictando dentro de Mediópolis. Un curso que tendrá mucho marco teórico y también mucha práctica para al final aplicarlo y hacer un verdadero discurso y como corresponde por supuesto. Dos cosas para tener en cuenta en este final, la oratoria hoy por hoy es un aspecto ineludible de liderazgo y de marketing personal. Y también recuerden esto, el buen orador no nace, se hace. Los espero, nos vemos en Mediópolis. Mediópolis